El chile en hogada es un platillo representativo de la cocina mexicana, ya que hace referencia a los colores de la bandera, por los ingredientes con los que se presenta. Isabel Martínez Pacheco, originaria del municipio de Izúcar de Matamoros, tiene más de 20 años realizando este tradicional platillo, una tradición que se ha compartido de generación en generación. Pues la iniciadora de esta cocina, Lifa Dajam, es la señora Gudelia Pacheco, que es mi mamá. Aunque ella falleció, pero pues nosotros seguimos el legado de ella. Y al ver a mi mamá que hacía las cosas, digo, pues yo también me motivaba a mi mamá a hacer las cosas. Y viéndola a ella, fue como yo aprendí a hacerlos. Y no nada más los chiles en hogada, varios guisos. Sí, la verdad, sí, esta temporada la esperamos, porque como son nada más de temporada, cada año nada más se da por la nuez y la fruta ribeña. La gente está en espera de comerlos, ansiosa, y pues sí, desde hace ocho días empecé a hacerlos, y pues sí, los estoy veniendo muy bien, gracias a Dios. La historia de los chiles en hogada se remota en el año 1821, cuando las Madres Agustinas, del Convento de Santa Mónica en Puebla, aprovecharon los ingredientes de temporada con motivo de la celebración a la independencia de México. Los hago con mucho cariño y pues con ese amor que mi madre nos enseñó, a tenerle al negocio y a guisar las cosas. Claro, hay que ponerle de todo, pero lo principal es un granito de amor para que las cosas sean ricas. Los ingredientes de los chiles en hogada es el chile poblano, la carne de cerdo o de res, jitomate, cebolla, almendras, frutos como manzana, granada o durazno, por mencionar alguno. Isabel señala que a pesar de que algunos precios de los ingredientes se eleva, no ha sido impedimento para que las personas de distintas zonas lleguen a degustarlo. La fruta sí está un poco cara, pero como yo me voy hasta el atlisco a traer las cosas, pues me sale un poco más económica. Y de los chiles pues tengo de precios, tengo de 120, 150, 170, dependiendo el tamaño. La gente ha venido a comerlos muy ricos y pues les ha gustado, tanto el precio como el sabor, el sazón que le ponemos. Sí, la verdad vienen de muchos lugares, de hecho hace ocho días que empecé a hacerlo, les puse mensaje en el Facebook y los de Cuautla me dijeron que en estos días me caen, o sea vienen de México, de varios lugares vienen a visitarnos y a comer sus chiles en hogada. Me hacen pedido, se los aparto y ya llegan ellas. Y si gustan también las podemos llevar a domicilio, al teléfono 243-103-0881. Cabe resaltar que la receta del chile en hogada que realiza Isabel ha ganado el primer lugar en el estado poblano, representando a Izúcar de Matamoros. Sí, la verdad sí en Puebla cuando lo llevó este inspector, se fueron hacia Puebla hace un año los chiles y se trajeron un lugar, el primer lugar. Pues sí, es un orgullo más que nada para Izúcar de Matamoros, no porque la gente de acá de Matamoros estamos sacando las cosas adelante, a nuestras tradiciones, todo eso. Claro que sí, me gusta que vengan todos los de fuera, las personas a ver la gastronomía que tenemos acá, que estamos ricos en gastronomía. Cada ocho días, viernes y sábados, los vamos a estar haciendo hasta el 15 de septiembre. Acá los esperamos en el mercado de Picos, en la cocina económica Alif Adaham. El de los pedidos es al teléfono 243-103-0881 y su servidora Isabel Martínez Pacheco los atiende con gusto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!